Cuando quiera maestro Lugares celestiales Su protección me dio Antes de la creación Está fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y hago en esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Me escogió Para la manza De su gloria Y siento en las alturas Con Cristo Mi Señor Grande fue Que la admiración Adiós su gracia Cuando me escogió Mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y hago en esta vida Mi Dios Se unida Oiganes Kahlo Mi Dios Tengo un sello Que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza Cuando mi confianza Solo en ti Salvaró Se yo Que el Señor 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 Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y hago en esta vida Con seguridad Porque el Señor Vollió Mi Dios Yo le meto en mi mano